Hola chicos, buenas noches. Bueno, cuéntenos un poquito la propuesta para este año de Estampa Criolla. Nazarena, Lucas, muy buenas noches. Bueno Marina, buenas noches. Gracias por difundir como siempre. Estamos acá en la Sociedad Española recibiendo a todo aquel que se quiera sumar a las actividades de Estampa Criolla en este 2020. Además de danza y de malambo, que es lo que siempre trabajamos, este año sumamos clases de bombo. A cargo del señor. Vamos que aprendí. A cargo del señor Lucas Maceo. Así que todo aquel que se quiera acercar, a despejar dudas, a inscribirse, a consultar algo, vamos a estar toda la semana. ¿Las clases cuándo empiezan? A partir del 16. Ya, la semana que viene. Exactamente. Los costos son accesibles, me imagino. Accesibles, sí, siempre accesibles. La idea es que todo aquel que quiera aprender a bailar de cero o aquel que tenga un conocimiento previo, ya sea en la danza, en el malambo o en la percusión, pueda acercarse a compartir clases con nosotros y, bueno, hacer un intercambio. ¿Aproximadamente cuántas personas forman parte de Estampa Criolla? Aproximadamente 80 personas. Eso fue hasta el año pasado. Este año esperemos contar con lo mismo y que todo aquel que quiera se acerque. Siempre es buen momento para bailar, para aprender. En el verano seguro que estuvieron participando de un montón de concursos, le han ido bien, como siempre, me parece, ¿no? Sí, por suerte sí. Justamente esta noche, ayer, estuvimos representando a Balcarce en la Fiesta Nacional del Ternero, Día de la Sierra, en Ayacucho. Y hoy a la noche el caballero vuelve a representar a Balcarce, pero esta vez fue un espectáculo de malambo. Bueno, chicos, siempre es un placer difundirlos. Bueno, tienen redes sociales para comunicarse con ustedes. Vamos a hacerlo hablar al caballero. Bueno, están las redes. Facebook, la llamación folclórica Estampa Criolla, en Instagram, como estampa.criolla, vía WhatsApp, el número no lo tengo ahora en... Bueno, pero después no lo van a decir. Está por acá. Perfecto, por ahí está el número. 266-4168-33 y también vía Hotmail, estampacriolla.yumbajoalcarce.com Pero estamos en todos lados, no hay excusas, ¿no? No hay excusas. No hay excusas. Estampacriolla está acá, hasta Del Valle, 14 y 16, entre las 19 y las 21, se informan y la semana que viene ya se ponen a bailar y son parte de Estampa Criolla. Los esperamos a todos. Y gracias, Marina. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento.